¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mira! ¡Qué bien pasada, cariño! ¡Me da el coco! ¡Mira! ¡Mira! Porque este fin de semana, como hemos tenido planes de Semana Santa, al final del sábado nos fuimos a la playa con mis hermanas, pasamos todo el día, que llegamos a las 8 así de la tarde, el domingo estuvimos también de procesión con mi familia y tal, y tampoco hicimos nada de la casa, entonces esta mañana llevo toda la mañana íntegra limpiando toda la casa, bueno, de limpieza general profunda. Y ya acabo de terminar, voy al Carrefour, también he hecho el menú de toda la semana, porque si voy al Carrefour sin tener el menú, me voy ya corriendo, que si no se va a hacer súper tarde, y ahora os enseño la compra. Mi miedo de siempre de ir al Carrefour es luego llegar con todas estas bolsas llenas y no poder con ellas. Madre mía, creo que me voy a morir llevando la compra, no sé cómo voy a poder con esto, oh my god, literal que me muero. Creo que me he reventado llevando las bolsas. Acabo de llegar, tengo menos un minuto de tiempo, porque Pablo está llegando. Son las 3 de la tarde, tengo aquí la bolsa de la compra, voy a ir a lo que me da tiempo hacer, haul de compra, mientras hago la comida. Se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza, iba a hacer una compra relativamente pequeña y he hecho la compra del mes. Cosas que pasan. En total ha sido 250 euros, la compra del mes. Un capricho que otro, como estas patatas, gourmet, la bolsa lo mío de ternera con cebolla caramelizada, pan bimbo, de bimbo artesano, que os encanta. Palletas, nata de cocinar, huevos camperos, estos son mis nudes de confianza, me encantan. Plátanos de canarias, estropajos. He cogido varias de conserva, esta de cocido, es más, esta la voy a hacer hoy. Varias de lentejas, también he cogido de garbanzos, me encantan este tipo de toallitas, estas son para madera y estas son para desinfectar. He cogido estos ambientadores para el baño, no los he probado nunca, pero huelen muy muy bien. Chuches para doviti. He cogido estas galletas, no son buenas, pero también son las bajas en azúcares. Por tener algo, pues mejor esto que nada. Aceitunas, candedillas picantes. Estas las usamos mucho para cuando hacemos perritos calientes, le ponemos esto de topping. Escageti sin gluten, estos tenedores que para cuando ahora ya que estamos haciendo plan de playa, pues nos llevamos mucho siempre ensalada de pasta, cosas así, para no llevarme tenedores normales, pues de estos biodegradables. Tomate troceado en conserva para hacer una receta de esta semana de lasaña. Servilletas, aceitunas negras, chuches, vegan, gluten free, fat free. Esto que es pan sin gluten redondito. Pesto, que a Pablo le encanta y algún día haré pasta al pesto. Esto es para lavavajillas, que me lo recomendó una amiga el otro día, lo quiero probar porque Pablo odia el olor a lavavajillas, yo también. Y lo queremos probar a ver si funciona y ahora huele mejor. Caldo de cocido, voy a usar uno hoy y voy a poner este de cocido y voy a hacer uno de caldo con fideitos. Patata, cuando compro de dos en dos es porque hay dos por uno o segunda unidad 50%, cosas así y aprovecho. Croapán, pan de cereales sin gluten, espetes, maíz, toallitas limpia cristales, que esto para los espejos me viene fenomenal, me encanta tirar de toallitas. Caquitos de jamón, mis galletas de confianza del desayuno, bolsas de basura, los garbanzos, caldo de verdura, champiñones en conserva, chorizo picante para picar entre horas, saludable. Y almendras, que quiero hacer el gazpacho con almendras. Bolsas de basura chiquititas para el baño. Jugo de coco, que me gusta mucho echarle a los noodles. Galletas dinosaurio para Pablo. Espaguetis integrales. Pipas tijuana. Estas patatas que ya me he venido en el coche comiendo, mirad. Leche condensada para hacer una receta de postre de mango, aguacate, calabacín, zanahoria rallada, bolsas para hielos. Habemos problema. Viene Pablo. Me he importado. ¿Qué te come a ver en esta casa? Me traes una tirita porque esto no va a dejar de sangrarme. Tomate, mango, ensalada. ¿Quieres aguardar? Yogures. Palomitas. Me he comprado estos de chocolate negro y uno de naranja, que a ti te gusta. Pepino, mantequilla. Esto es la compra del mes, eh. Pero ya te curaba. Ya me he curado. Ya te he curado. He comprado también estas hamburguesas de pavo y espinacas, carne picada para hacer lasaña, pollo marinado que me gusta tener, pechuga filetada de pavo que también me gusta tener, estos zumos que me encantan, son la mejor marca que he encontrado en cuanto a azúcares añadidos, etc, etc. Y este de tomate para pavo, más yogures. He comprado para hacer batidos estas fresas congeladas y estos arándanos también. También he cogido estas delicias de verdura que me encantan y son súper saludables. De patata a la trufa que está buenísimo. Esta mezcla de patata, jamón y queso que me gusta ponerlo con huevo revuelto. Y anillas de puta también. Y queso parmillano. Y nada, chicas, más o menos esto es todo. Creo que lo he enseñado todo prácticamente. He tenido que ser corriendo porque ya ha llegado Pablo y estoy haciendo la comida. Vamos a comer, voy a terminar de guardar las cosas. Y nada, esto ya sigue. Es la compra del mes. El mes es de esta tirita tan chula. Son las 6 y media de la tarde ya. Estoy de chill, voy a ponerme a merendar ahora. Y nada, chicas, he estado descansando un poco porque he estado toda la mañana. Dale que te pego a la limpieza de la casa. He llegado a hacer la compra, ya os he dicho, súper tarde. Las tres. Hemos acabado de comer súper tarde. Nada, estaba un poco de chill viendo algún vídeo de YouTube. No voy a lavar el pelo. Yo creo que hoy no voy a hacer nada más. En realidad, podría salir a andar. Pero bueno, como mañana voy a ir al centro por la mañana y ya voy a andar. Y la verdad, este fin de semana ya he andado un gollón. Por un día que tampoco ande mucho, no pasa nada, ¿no? Hoy está siendo un día muy casero. He hecho un vídeo ahora para TikTok contándoos cómo me siento y qué es lo que me ha ayudado a mí esta Semana Santa para afrontar la pérdida. Como os dije en el vlog anterior, estaba sintiendo una mezcla de sensaciones un poco difíciles en cuanto a la búsqueda del nuevo embarazo y también a la pérdida del embarazo. Mucha gente focaliza en el tema de la búsqueda del embarazo y sobre todo me intentan ayudar con comentarios que no me ayudan en el momento, aunque sé que son con la mejor de las intenciones. En ese momento igual no es lo que necesito oír porque no siempre estoy mal con respecto a la nueva búsqueda del embarazo. Muchas veces estoy mal por la pérdida de mi embarazo. También se me junta la búsqueda del nuevo embarazo. Al final es un cúmulo, mucha gente anima a tener paciencia, ya llegará, eres joven y frases así que en realidad no ayudan nada cuando estás pasando un momento de oscuridad. Yo creo que las personas que pasamos por algo así nos entendemos más. Me gusta compartir mucho mi experiencia para que llegue a personas que estén pasando por la misma. Porque creo que nos entendemos personas que igual no han pasado por ella, no llegan a entender y a empatizar del todo, que lo entiendo, con el dolor que puedes sufrir ante una pérdida de un embarazo. Y es teniendo un poco como un popurrí de mil cosas y de repente pues una cosa que sale mal o un nuevo embarazo que te enteras o ves a una persona que está embarazada del mismo tiempo que tú si has tenido un aborto y te recuerda. Es como que de repente hay un motivo que es el desencadenante que hace así y negro. De repente es como, por lo menos a mí me pasa así. Yo en mi día a día estoy bien y lo intento llevar lo mejor que puedo es que siento que cada día estoy tirándome a mí misma así del pelo para subir para arriba y decir venga, vamos, ánimo, tú puedes. Y de repente llega algo que me hace así, me suelta la mano y caigo. Y luego otra vez enseguida siento que mi mano está intentando hacer así de mí en plan, venga, para arriba, venga, que tú puedes, venga, vamos, vamos. Está bien que nos pronunciemos al respecto de que muchas veces no nos ayudan ese tipo de comentarios, sino que a mí por ejemplo lo que me hacen es que personas que me hacen ese tipo de comentarios ya no me nace contarles cómo estoy porque para recibir eso prefiero omitir información y no decir nada. Sobre todo también pues si a lo mejor no estáis pasando por una situación similar, pero si tenéis alguna amiga o familiar o hermana que está pasando por una situación así y vosotras no, ayudo a esas personas a saber un poco cómo tratar a personas que estabas pasando por una situación así. Por cierto chicas, se me olvida enseñar antes que en Carrefour he cogido este sushi para cenar y creo que voy a complementar con un poco de ensalada. Un gatito feliz, unos días de martes. No sabéis lo bien que huele este ambientador que cogí ayer en el Carrefour. Me he puesto las lentillas, tengo unas ganas, nunca hubiese pensado, pero tengo unas ganas de que me den las gafas nuevas porque de verdad esto de levantarme y ponerme inmediatamente las lentillas no me gusta. Por todo porque noto que mis ojos no descansan nada, pero bueno. En breves tendremos las gafas que estoy deseando. Voy a desayunar, a ordenar la casa, vamos al lío. Chicas, por cierto, para todas las interesadas en algún artículo de decoración de la casa que me proporcionó Manuel Lucas Muebles que lo dije en el blog, como la estantería, la mesa del escritorio, la silla del escritorio, este sillón cama, la lámpara del salón, la otra lámpara del salón, la mesa del salón, todo lo del salón, el papel pintado, el cuadro. Dejadme vuestro email en comentarios de este vídeo y el artículo de decoración o de mobiliario que os interesa. Yo lo cojo, os derivo a ellos y como les voy a mandar yo un email, van a saber que venís de parte mía, os pondré en copia y así ya os dicen sin compromiso de dónde es, su precio y salís de todas las dudas porque no es que nos conteste por qué no quieras, sino porque es que no me sé las cosas. Nunca os he dicho los suplementos, o sí, en un vídeo de TikTok creo que sí que os comenté los suplementos que tomaba. Cada una que vaya a su nutricionista o médico y que le oriente un poco los suplementos, pero bueno, si tenéis curiosidad. Yo tomo esta vitamina D, el Tius 10.000 y me tomo las gotas que a mí mi ginecóloga me ha recomendado. La vitamina D, no sé si sabéis, pero si estáis en búsqueda de embarazo es súper importante tenerla en unos límites de suficiencia buenos. Luego tomo mi querida pastilla del tiroides. Esta por la mañana también tomo esta, que es esta. De NAC tomo una por la mañana y otra a mediodía. También me tomo otra por la noche, me tomo este. Mi gato es súper dependiente. Ahora por la mañana y luego por la noche me tomo esta, que es DHEA, que esto yo no recomiendo tomarla a no ser que os lo diga vuestro médico 100%. Esto es una medicación, bueno, es un suplemento que te supone que te equilibra las hormonas, pero yo por ejemplo me lo tomo porque tengo insuficiencia de testosterona. La tenía bajita y la testosterona va unida también a otra hormona y al final las dos las tenía bajitas y entonces me mandaron esta por eso mismo. Entonces es mejor que todo vaya, os lo manden sin funcionar, lo que os haga falta. Me recomendaron Omega 3, yo tomo este, DHEA 1200. Luego por la noche también tomo mi sobre de Sevidit Plus, que esto se supone que ayuda con la ovulación. Y ya está. Esto sería todo. Mirad, ahí está, Doviti. Yo no sé si vuestros gatos son independientes, pero el mío es muy pesado. Lo adoro y lo quiero con todo mi corazón. Pero es muy dependiente, o sea, no me deja hacer nada. Es más, me he retrasado porque me he puesto a jugar con él un rato, porque no paraba de maullar, pero es que es súper pesado. No se entretiene solo. Creo que me voy a poner a hacer la comida ya para dejármela preparada para no ir corriendo, porque luego sí he quedado a las doce y media y creo que si no se me va a echar el tiempo encima para hacer la comida. No lo entiendo. Hola chicas, madre mía, es que antes tenía muchísima prisa. O sea, me he tenido que ir corriendo porque había quedado y llegaba tarde. Y entonces me he tenido que ir corriendo. He dejado un gazpacho en la nevera que ahora os voy a enseñar, que tiene una pintaza. He seguido la receta de la Thermomix. Para las que me vayáis a preguntar, es la de la Thermomix, pero le he añadido almendras y avellanas. A mí me encanta un gazpacho que es el gourmet de al valle, que es gazpacho de tomate con almendra. He querido recrearlo, que ni siquiera sé si la receta es así, pero bueno, yo he dicho, pues yo le añado almendras y avellanas y ya está. Y entonces he seguido la de la Thermomix más almendras y avellanas. Vengo de hacer un rato de dirección espiritual, me viene fenomenal. La verdad que es algo que muchas veces me da mucha pereza, pero cuando voy y lo hago me siento súper bien. Me han dejado este libro que se llama Sin Miedo. Es el relato de una vida pensada con profundidad, desde un buen conocimiento de la teología, la filosofía y la literatura, pero sobre todo de la vida misma. Me apetece mucho leérmelo, a ver qué tal. Y nada, igual me bajo luego a la piscina, que la estoy viendo. Y me está llamando mucho, mucho, mucho bajarme a la piscina. Para las que no lo sepáis, tengo piscina. Mirad, mi piscina. Bueno, mi piscina, la piscina del edificio. Y tenemos también esa parte, donde está la casita, para jugar a la espalda. Mirad, mi gazpacho. Tiene una buena pinta, lo acabo de sacar del frigo, está fresquito, fresquito. Prometo ser sincera. Guau, tiene como texturita y todo. Yo creo, claro, tiene textura, supongo que por las almendras, ¿no? Ay, qué bien huele. Sí, 100%. A mí por lo menos, el sabor así me gusta mucho más, es que está más suavecito. Está buenísimo. Esta cosita gorda, ¿cómo? Es que no la puedo soportar. ¿Me bajas? No quiero bajar. Tengo así, y algo así. ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Nada. ¿Qué señorito está en modo Egipto? Mirad. Por cierto, un truco, que igual ya sabéis, pero bueno, a mí me ha servido de muchísimo, es para el tema de las patatas fritas. Perdón, porque tengo la Thermomix puesta limpiándose. Que un truco que me ha servido a mí es usar estas patatas que ya vienen cortadas y congeladas para hacerlas en el horno. Están muy buenas, no usas aceite. Yo no tengo que comprar patatas como tal, porque a mí siempre se me ponen malas. Entonces, bueno, uso estas que hacen el papelón. Pablo, vas a hacer la review de mi gazpacho, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que sea honesto? Sí. Nos vamos a divorciar. Un centímetro. Está castigado, eh. Iba a quedar con una amiga esta tarde y resulta que tengo junta de vecinos. Qué pereza, eh. Madre mía, chicas, acabamos de llegar de la junta de vecinos. Bueno, más o menos. Nos fuimos a la junta de vecinos a las seis y hemos acabado casi a las nueve de la no... A las nueve menos veinte o así. Ya está. Ya está. ¿Dobiti? ¿Qué, mi amor, qué? Tengo una saturación mental. Y nada, voy a cerrar la cena. Y voy a hacer revuelto de tortilla con esto. Mañana viene una amiga mía a pasar el día. Estoy deseando. ¡Buenos días! Hoy tengo un día por delante un poquito intenso. Tengo muchas cosas que hacer ahora por la mañana y tengo pocas horas para hacerlas. Antes de que venga mi amiga tengo que recoger la casa, pasarla a Dyson, que ayer se la robamos a mis suegros. Y tengo que grabar el vídeo de preguntas y respuestas que os dije por Instagram para subirlo hoy. Y hoy de comer quiero hacer lasaña. Así que nada, vamos a desayunar, que tenemos muchas cosas que hacer hoy. Son las doce y diez. He conseguido recoger toda la casa, pasarla a Dyson, grabar el vídeo de preguntas y respuestas. Me quedé de editarlo, pero eso ahora lo editaré porque mi amiga está a punto de llegar. Me ha dado tiempo a hacer todo. Están bien bien conmigo aquí, que la tengo delante. Y me ha traído esto. Son los dátiles que os dije que me iba a traer porque la historia recién dice que una vez procesionado el trono de la Semana Santa, o sea, del viernes santo por la mañana, la que lleva el trono, la palmera de la oración. O sea, el trono es de la oración en el huerto. Y entonces lleva una palmera que es la de la oración en el huerto. Una vez que el trono ha hecho todo el recorrido de la procesión, al llegar, ¿no? Las mujeres que se quieren quedar embarazadas, que no lo han conseguido, esperan al final de la procesión a que el trono lo guarden y sale o bien alguien del trono o si conoces a alguien te los guarda, como ha sido en mi caso, que me lo ha guardado un amigo de mi amiga. La tradición cuenta que si te lo comes, te comes un dátil de estos con la fe, creyendo de verdad que de verdad funciona, te quedas embarazada. Si lo comes con mucha fe pensando que sí va a funcionar, pues que al final se cumple eso. Así que nada, lo voy a hacer. Me ha traído, no me he comido un dátil en mi vida. Es más, es que no sé si me gustan. Yo siempre he pensado que no. Pero bueno, lo he pensado pues porque nunca me ha llamado la atención. Pero no he probado nunca uno en mi vida. El dátil. Ay, estoy nerviosa, ¿eh? Juanito, Maldana es un hermanito. Muy peso. ¿Ya te lo he comido? ¡Ah, qué bien! Ya está. ¡Qué emocionante! Estoy muerta, son las 10 menos 20. Acabo de subir el vídeo de preguntas y respuestas. Voy a hacer ahora la cena, estoy muerta, no tengo ni ganas de cenar. Mañana será otro día. Además, está saliendo una llaga y me encuentro un poco así como pachucha así de repente. No sé si es cansancio o es que me estoy poniendo mala o qué, pero bueno. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer estaban muertas las campanas. Me dio un bajón, es más, por un momento pensé, me estaré poniendo mala porque es que me encontraba incluso un poco mal. Hoy me he levantado perfectamente, o sea, que imagino que no, que fue ayer un día que no sé, me bajó algo. Estuve con mi amiga aprovechando también el día que hacía tiempo que no la veía en condiciones y tenía muchas ganas de estar con ella. Entonces no estuve con el móvil. Hicimos de comer lasaña de champiñones, que es la receta de la Thermomix. Está buenísima. Me ha sobrado para congelar y tengo congeladas dos raciones. Y así la semana que viene ya tenemos lasaña para comer hecha ya. Lo hicimos en la tradición del dátil, me lo comí incluso nerviosa. No me gustó mucho, he de decir, porque es que nunca lo había probado. Me lo comí con mucha fe y nada chicas, hoy voy a recoger la casa, voy a desayunar, voy a coger el ordenador y a mandar unos emails. Y a las doce y media he quedado con una amiga. Luego va a venir una mujer que a veces viene a limpiar nuestra casa, va a limpiar los cristales. Luego nos vamos a la ciudad donde viven mis padres, que son fiestas. Y nos vamos a cenar allí por fiestas con mis suegros, mis padres y creo que viene alguno de mis hermanos o hermanas, no lo sé. Mirad, aquí me encuentro, al señorito. Son las 3 y 20, aquí tengo a Doviti que me lo he metido adentro y he cerrado la puerta porque está ya la chica que no es libre a la casa de vez en cuando, que está azándole a los cristales, están las ventanas abiertas. Todavía no hemos comido, está la comida haciéndose el censo guiso de garbanzas. Estamos aquí Dovito y yo encerrados haciendo tiempo y mientras estoy editándomelo, así que para que el domingo lo tengáis, perfecto. Buenos días de viernes, me paso por aquí ya súper tarde, son las 11 y 3 de la mañana y aquí estoy. Con el ordenador puesta que llevo una mañana de gestiones, he estado haciendo cosas de, bueno, gestiones varias, viendo alguna ofertilla de trabajo, tema del borrador de la declaración de la renta, pues estoy aquí viendo cosas varias. También tenía que pedir cita para el coche, además nos vamos de viaje y nos vamos con mi coche al aeropuerto, entonces tenía que pasar a revisión sí o sí antes de irnos al viaje. Tengo que recoger la cocina. Hoy va a ser mañana casera, quiero poner lavadora, quiero sacar ropa de verano para ver qué me voy a llevar a Lanzarote la semana que viene, porque ya la tengo que lavar, la tengo que planchar. Ayer nos fuimos a cenar y llegamos a las 12 de la noche, estábamos muertos los dos y nos fuimos directos a dormir. Luego tengo una cena con unas amigas esta noche y os voy a enseñar que me ha llegado mi cajita, que me preguntáis un montón de regulación que me pedí, que me ha llegado, me llegó ayer o antes de ayer, porque me preguntáis también un montón que cuál es su uso. Por Instagram ya os lo he contestado, pero por aquí no, entonces bueno, os lo enseño por si a alguna le interesa la marca que uso, que bueno, es súper conocida y nada, voy al lío y ahora os cuento. Esta es la caja que os he dicho de test de ovulación de la marca Easy Home. Tienen un montón de test y no sé, a mí me funcionan bastante bien. Yo como también complemento con el método Crayton, que es la observación del moco cervical, más o menos sé cuándo empezar a hacerme los test de ovulación porque complemento con la tabla del método Crayton. Voy viendo el moco cervical y ya cuando veo que empieza a ser como fértil, pues empiezo a hacerme test de ovulación. Me hago uno al día por la tarde y cuando veo que la cosa está como muy, muy, muy cerca, me hago uno por mañana y uno por la tarde para no perder el pico. Al final he hecho de comer, que se está haciendo, pasta de pesto. Le he puesto este bodecito de pesto que tenía, le he añadido piñones y voy a añadirle queso parmesano y aceitunas negras. ¿Qué nunca tiene, por favor? Y ahora le añado este queso parmesano por encima. Bueno chicas, aquí despido el vlog. Hoy es sábado, son ya las 2 del mediodía y nos vamos a comer por ahí con amigos. Y nada, quería cerrar el vlog, despedirme, agradeceros verme cada semana, que me hace mucha ilusión, de verdad. Me mandáis un montón de amor y yo feliz de que os esté gustando tanto. Muchísimas, muchísimas gracias y cualquier cosa me dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vlog. Un beso muy grande.